¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a mi canal! Vale, acabo de hacer la intro más lamentable del mundo En el caso chicos, hoy vamos a hacer una edición súper especial de los life hacks de tiktok en Fortnite Hoy vamos a hacer la típica cosa que hacen todos los youtubers Hoy chicos, vamos a hacer de las cosas más divertidas y seguramente más geniales De todos los tiktoks de Fortnite que se han subido a youtube Y hoy chicos estamos con... Frare... Fra... Franera... Hoy no está... Hoy estamos con... Antes de todo, utiliza el código ARTA o si no Epic Games te quitará la cuenta de Fortnite Tiktok04 ¡Bien! Aquí estamos activos más que nunca con nuestro ARTAMIOS ¿Cómo estamos? ¿Todo bien correcto? Todo correctísimo, brother ¡Exal! ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Bueno, interesante si me has invitado Es una cosa que seguramente a ti te guste mucho ¿Y cuál es? ¡Vamos a hacer... Life hacks de tiktok en Fortnite! ¡Vamooooooos! ¡Me encanta! Pero escúchame, este vídeo no va a ser como los demás Este vídeo va a ser el mejor, el más entretenido Y así que quedaros hasta el... Final del vídeo También chicos tenéis la segunda parte en el canal de Exal Aquí abajo justamente en la primera línea de la descripción Así que... Si queréis que subamos más vídeos juntos de life hacks o de cualquier cosa Cuantos likes ¡Quiero nada más ni nada menos que 35.000 likes! ¡No puede ser 35.000 likes chicos si grabamos más vídeos! Todo depende de lo que vosotros Y no olvidéis... Suscribiros... Con la... ¡Campanita! ¡Vamos allá! Vale Exal, el primer life hack es putamente increíble ¿Y de qué va a tratar? Es súper fácil y a la vez súper increíble ¿Qué puede ser? ¿Inmortabilidad? ¿Matar de un tiro? Tampoco ¿Y qué es entonces? ¡Vamos a poder teletransportarnos! ¡Lo quiero ver ya! ¡Enséñamelo! Tranquilo, tranquilo Que si es que todo el mundo tiene high Vale Exal, una vez que estemos en el aislad Vamos a tener que darle al start y volver a la central ¡Vuelvo a la central! ¿Dónde vamos? Vamos a ir a Campo Caligne ¡Pues te sigo! Lo que vamos a tener que encontrar es un yate Y vamos a tener que encontrar muchísimos materiales ¿Tú qué quieres encontrar? ¿El yate o los materiales? ¡Encuentro yo el yate si quieres y tú los materiales! Vale, perfecto Voy a ver si hay alguna llama por aquí repartida por el mapa Y la destrozo Tengo por aquí el yate ¿Qué hago con él? Tienes que ir justamente donde te he marcado debajo del puente Vale, me dirijo para allá Vale, yo estoy llegando ya al puente Dejo aquí el barco y te ayudo a conseguir materiales No, no, tranquilo que ya he pillado yo la llama Ya voy para allá Te aviso ya que hay dos partes Esto es simplemente para ver si funciona Y si funciona Vas a literalmente flipar con lo que vamos a hacer después Como lo consigamos yo sinceramente no sé lo que voy a hacer, eh Yo sé que tengo unos planes muy, muy, muy interesantes Vale, chavales, para hacer este live Tenemos que posicionarnos justamente debajo del puente Y construir una construcción bastante, bastante peculiar Y Exal, te doy a dar el honor De que me traigas el yate y lo pongas justamente aquí Voy a coger por aquí el yate y me dirijo para allá A ver si lo consigo y no tardo mucho tiempo Porque esto de ir con el yate por el cep Lo menos que me traiga a tomar por culo Vale, ya está, ya está He metido la barca Vale, pues perfecto Vamos a tener... ¡Que cojones! No, esto no era lo que yo quería Que me he metido debajo del mapa, Exal Que me he metido debajo del mapa, ayúdame ¿Dónde está? ¡Hala! Que coño que esto no era Mira mi cámara en plan ¡Hala! Pero que hemos hecho tú Que esto no era lo que teníamos previsto hacer Bueno, chavales Ya sabéis donde hackear el juego Y ganar la partida Aquí también lo puedes hacer dos por uno Me tengo que darle a conducir Y después justamente cuando estamos conduciendo Me tengo que cambiar de asiento para atrás Cambiamos de asiento Pongo un triángulo Y justamente Perfecto así Que no se bugue nada Y justamente Si yo ahora mismo salgo Literalmente Me vas a ver en otro lugar En un lugar totalmente desaparecido y mágico Así que Exal ¿Estás preparado? Pues la verdad es que sí Vamos que lo quiero ver ya 3 2 1 Ya 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 Antes de estar debajo Ahora estoy arriba No, bro, bro Eh, me acabo de rayar a muerte Pero chavales Esto no es lo más tocho de este life hack ¿Hay más? Si Y vais a maldita mente flipar Necesitamos construir una rampa super grande Va a ser más grande que mi pa- Vale, voy a expandir la base Y lo hacemos ya Harta ¿Pero dónde estás? ¿Dónde te has ido? Tranquilo que voy a prender justamente al lado tuya Nah No te lo crees ni tú Vas a ver que sí 3 2 1 No, Exal No, no Ya te puedes ir de tu casa ¿Pero qué cojones has hecho? Ya está, me voy de mi casa Exal Que se habrá ido de verdad y todo Vale, Exal Si el anterior life hack era maldita mente increíble Te voy a llevar a unas catacumbas ¿Y qué vamos a hacer ahí? Tío, que son túneles secretos Te puedes esconder Pero lo vamos a hacer en laboratorio de batalla Porque si no Si lo haces en partida pública A lo mejor los de Epic Games te banean Y yo no quiero eso Así que dale a listo y vamos al laboratorio de batalla Vamos a tener que irnos al tiburón Al tiburón Soy un pececillo Y me voy a comer a todos los tiburones Ah, deja ya en paz a los tiburones y vente para acá Estoy aquí contigo ¿Qué hay que hacer? Anda, tráeme un yate mientras que yo voy despejando el camino Vale Vale pues chicos tenemos que romper absolutamente todo esto Para que Exal venga con su yate y con su pescadito Y lo meta, ¿no? Lo meto dentro, ¿verdad? Mételo dentro Mételo dentro Vale, te la meto, ¿eh? ¿Estás preparado? ¿A que te la meto yo? No, 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 no la metas No la metas, tranquilo Vale, te voy despejando el camino Y se supone que más o menos por aquí tengo que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranquilo, Exal, tranquilo Que ya te he dicho que controles tu hiperactividad Vale, vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, ¿tenemos que romper esto? Vale, perfecto Vale, pues Exal Ponte con el yate mirando para atrás O sea, mirando hacia esa pared Vale, perfecto O sea, mirando al revés Sí, sí, justamente al revés Así, así, perfecto Vale, genial Métete, métete con el culo aquí O sea, con el culo Con el trasero del yate aquí Pues no veas para conducir el barco, eh, aquí Dale, marcha para atrás Y... ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me ha metido! Espérame, espérame No, no, no hagan nada No hagan nada Simplemente espérame Que yo me siento a las catacumbas Venga, no tardes Que quiero descubrir esto La voy a meter yo también Pero con cuidado, ¿eh? Siempre con cuidado ¡Me, me, 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 me! Espérame, espérame, vale, vale Estoy dentro ¡Eh! Vamos a ir con las catabugas No me lo creo Aquí está la caja Aquí está la caja, Exal Y si lo rompemos, ¿qué pasa? No se puede, no se puede, tío ¡Eh! ¡Eh! Podemos picar A ver, no, no saltes No saltes Te vas, te vas, te vas Y tenemos que explorar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? ¡Hala! Un camino bastante largo Que no se... Ah, vale Lleva literalmente a la nada Vale, hay que investigar esto cien por cien Porque, chavales, vais a flipar con lo que hay Aquí abajo lo tiramos Tírate, tírate, vale Vale, 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 vale Perfecto Dios, hermano, es que aquí Imaginaos estar aquí Que salga un enemigo justamente por aquí y le hagas ¡Ven, ven, 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 ven! Espera, espera, espera ¡Eh! ¡Mira esto, mira esto! Esto no está en el juego, ¿no? No tengo ni idea ¿Me meto? Métete, métete, métete A ver lo que pasa ¡Ah, no! Es como... ¡Ah! ¡Imagínate que entra un enemigo! ¡Ahala! ¡Lo reviento! Hermano, que esto jamás se había yo entrado a esta habitación, ¿eh? ¡Ah! Esto ya lo que... Ya sé lo que es Es por donde está ¡Ah, vale, vale! Me cuadra más o menos todo, pero... ¡Vente, vente, vente por aquí, vente por aquí! Vale, vale, tranquilo que hay más túneles secretos que nos llevarán a sitios aún mejores ¡Tú, tú, tú! Acabo de encontrar un túnel Acabo de encontrar un túnel Vale, que vaya el bot primero Que vaya el bot Eh, ha muerto el bot No se puede, no se puede, no se puede Inténtalo tú A ver, a ver, a ver, que yo estoy menos gorda A ver, pasa, 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 a ver si te deja No, eh, no deja, no deja Y seguramente ahí al fondo haya algo que nosotros no sabemos, ¿eh? Vale, tira para atrás, tira para atrás ¡Mirad a Exhal! Fijaros, es que es imposible darle, fijaros ¡Aaah! ¡Míralo! Pero, eh, fijaros que sus balas sí que me atraviesan Dispara, dispara ¿Veis, veis, veis, veis? Me impacta en la cabeza Así que, chicos ¡Life hack! ¡Funcional! ¡Exhal! ¡Harta! Vas a maldita mente a flipar con este life hack ¿Y de qué trata? Vale, es súper sencillo ¿Ves a tu taquilla? Que seguro que tiene muchas skins, ¿verdad? Eh, efectivamente Tengo un montonazo de skins ¿Tienes alguna skin que sea muy, pero que muy exclusiva? Como la Ghost Trooper, la Recon Expert, el Chico Zombie, no sé, cualquier cosa Esas no las tengo Tengo, por ejemplo, la Iconic y alguna que otra por ahí ¿Te gustaría conseguir legalmente esas skins que realmente valen la pena? ¡Pues claro, que hay que hacer! Vale, por ejemplo, vete al chico, al, al, al chico calavera, al chico soldado ¿Lo tienes comprado, no? Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, perfecto Vale, sale ahora mismo, salte y tienes que dar a guardar preestablecido Le das al más y le tienes que poner el siguiente nombre Vale, ahora mismo le das a cambiar nombre y aquí tienes que, importante, poner lo siguiente Ya que en el life hack sale la Ghost Trooper, que es la chica y nosotros tenemos el chico Tenemos que poner Gold Trooper Efectivamente Ahora mismo tienes que poner una C Sí Y otra C mayúscula Ya tengo por aquí todo lo que me ha dicho puesto y ahora que hay que hacer Perfecto, ahora mismo nos vamos a meter en el modo creativo Vamos a darle a listo Y se supone que cuando entremos al modo creativo Nos van a aparecer las skills ahí, ¿vale? Y como de verdad esto sea verdad Yo ahí ¡Bum! Vale, ahí está Ehhh, a mí no me ha aparecido nada, ¿eh? A mí sí, a mí sí que me aparece ¡La veo lila! Una, no, que va, que va, que va Yo te veo igual que a mí Que no, que yo en mi pantalla me veo lila, te lo juro ¡Oh, lila, tú qué guapa! Que no, que no, que no, que no Mira, yo, o sea, a mí, ha puesto lo mismo que yo, ¿no? Sí, lo que me has dicho Y a mí me aparece lila, tú guapo Hermano, y porque a mí no me ha... No, es que mira, me voy a salir del creativo Y voy a intentarlo otra vez porque es que quiero la lila 100% Vale, voy a ponerlo con la skin esta de la chica zombie como salía en el vídeo A este también le tengo que poner Gold Trooper O sea, creo que solamente funciona con este código Vale, Exal, espérame, que voy a intentar hacer lo mismo que tú, ¿vale? Te espero, te espero Pero en serio te sale porque yo acabo de entrar al creativo y no me... No, no, no me está saliendo Que sí, que yo tengo la skin lila Eh, yo me voy, escúchame, Exal, eh, adiós ¿Pero dónde vas? No, es que porque a ti sí y a mí no Vaya troleada que se acaba de comer aquí mi compadre harta Vale, literalmente, eh, me salgo del creativo y despedimos el vídeo por aquí porque ya no quiero grabar más Pero cabrón, que, que lo habrás hecho mal Y bueno, chicos, espero que os haya encantado este vídeo con Exal Espero que os haya entretenido Divertido Y sobre todo que habéis llegado hasta el final Nosotros nos vamos Segunda continuación en el canal de Exal aquí abajo en la descripción Adiós Amor Amor Esa C grass Exal ¡Gracias!